Música Bienvenido, gracias por estar aquí desde ya mi corazón entero, mis mejores energías, mis mejores deseos para ti y espero ser portadora de las mejores noticias del día. No te pierdas los mensajes también de tu signo ascendente y recuerda, solo tomar esos mensajes que resuenen contigo porque habrá otras personas esperando el suyo. Esos que no resuenen contigo, déjalos ir al universo para que sean recibidos por esas otras personas. Recuerda suscribirte, es muy importante también tu like y por supuesto, tus mensajes son miel para el corazón. Vamos a ver, energía para ti en este momento, energía disponible, partimos de ahí. Leo, bienvenido. Vamos a ver, cariño. Energías disponibles para ti en este momento y a partir de este momento que entres a ver la lectura. Carta del rebelde, ¡guau! Recuerda que el universo no tiene casualidades. Si estás aquí, algo hay para ti. Ese mensaje poderoso está para ti. Hacia adentro se queda en la base. Bien la carta del rebelde, bien la carta de la conciencia. Ambas cartas hablan acerca de la claridad de visión que va a estar teniendo Leo. Para algunos puede ser que ya la tenga. Pero este tiempo te auguran un movimiento interno donde se aclara, porque vas a tener una intuición vaya espectacular, mucha conexión y claridad que te va a estar llegando desde el cosmo directamente, la energía va a estar aportándote toda la información directamente. Y tú vas a poder romper con algunas cosas que sí pudieron estar bien, entre comillas, en algún momento, pero que ahora tú sientes que te aprisionan, que no te dan la libertad, que no te dejan vivir, que no te dejan hacer. Y de alguna manera, pues sacas ese rebelde que llevas dentro, porque tú sabes hacia dónde vas, tú sabes lo que quieres o lo vas a saber con la carta de la conciencia y del rebelde. que quizás no has hecho demasiado esperando aclararte, esperando a que las cosas llegaran a un mejor momento. Sin embargo, yo siento que en este tiempo, ya ese momento, vas a reconocer que ha llegado. La carta de la conciencia muestra la conexión tan profunda, mágica, espectacular, con la divinidad, con la fuente cósmica, con tu yo interior o con tu yo superior, como tú le quieras llamar. Es esa certeza de hacia dónde quieres ir, pero también qué debes hacer para llegar a donde quieres, que es lo que siento que vas a estar haciendo con el rebelde. No te llega la energía del rebelde porque lo vas a hacer por capricho. No lo vas a hacer porque reconocerás en tu adentro, aunque otros no lo comprendan, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir y qué debes hacer. Entonces, esta postura de yo digo lo que voy a hacer y todo se va a hacer como yo quiero porque es mi vida y ya está, no va a estar respaldada por un mero capricho o por el ego, pues no, 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 no. Sino por lo justo, por lo que tú entiendes que es justo y necesario para ti. Vamos a ver. Me encanta tu energía. En el amor que le espera a Leo. Y me resuena mucho la carta de la conciencia con los momentos en el que se están grabando este vídeo, que son momentos de movimientos planetarios, movimientos cósmicos, súper, súper espectaculares, con la luna llena en Géminis, ahora también cerrando capítulos y abriéndole puertas a nuevas experiencias, a nuevos momentos, a nuevas personas, ¿vale? Pero la energía del rebelde me resuena mucho con esta luna llena que vamos a tener ahora, donde las dudas por fin se disipan y se empiezan a encaminar hacia donde deben, ¿vale? Como que por fin esa cortina frente a ti se abre y puedes ver el camino con claridad. Vamos a ver en el amor. Que viene para Leo en el amor los próximos días. No importa cuando entres a ver esta lectura. ¡Ay, qué bonito! Diez de copas, siete de pentáculos y el ocho de copas. Me dijeron rápido, así hay una expectativa que tú has tenido que vas a verla como con más, como más realista. Porque hay algo que quizás tú has estado esperando y tal vez no sea lo que tú has estado esperando. ¿Vale? Es como tu felicidad no está ahí donde tú crees. Tu felicidad no está en lo que tú estás poniendo empeño. Necesitas dar un paso hacia otro lado, ir hacia otro lado. Ahí pueden estar las cosas bien, pero en otro lugar estarán mejor. Me dicen así. Recuerda que yo solo soy la mensajera. Necesitas ir adentro. ¿A qué te provoca esa situación, esa persona? Yo siento que tú has esperado mucho, que has puesto de tu parte también para poder alcanzar ese diez de copas. ¿Vale? Pero sin embargo, es como si sintieras que alguien, mientras más tú esperas, esa persona se aleja más. Se aleja más, se aleja más. Que esa persona ya está a por otra cosa y que, como si la esperanza de que volviera a ti ya no fuera tan fuerte, pero a la vez esperas a que algo pase. Ocho de bastos, la luna y el cuatro de copas. Fíjate que se repite como si tuvieras estado esperando la comunicación por parte de esa persona como para reiniciar la relación. No. A ver, no me gusta endulzar los oídos y decir algo que pueda crearte una falsa expectativa y te vaya a hacer daño. Recuerda que en este tiempo vas a estar viendo la realidad. ¿Ok? Tú has podido esperar esa comunicación, pero a la vez siento que en el momento que tú has querido iniciarlo, lo has hecho basado en dudas, basado en no sé cómo esa persona me va a responder. Yo estoy esperando por esa persona, pero esa persona está a lo suyo. Recuerda que esta también puede ser una lectura espejo y sea a la inversa. ¿Qué pasa? Lo que siento aquí es que va a venir otra persona. Pido una carta más. Hay alguien que tú no estás viendo. Hay alguien que está en la sombra. Es alguien que ya tú conoces, con quien no has tenido una conexión. esta persona puede ser Libra, Pisces, Cáncer, Aries puede ser también. ¿Ok? Lo que siento es que esta persona viene como a ofrecerte lo que tú has esperado de otra persona. Ese es un mensaje para muchos que siento. Aquí tú has estado esperando algo, pero va a llegar el momento en el que tú vas a decir ya está. Tengo que seguir mi camino. Si viene la comunicación, perfecto, veremos qué hacemos. Pero sí siento que ha habido dudas de tu parte sobre qué hacer. Bueno, si estoy esperando, pero ¿y si realmente esa persona viene? ¿Será como yo estoy idealizando? ¿Será como yo estoy pensando? Yo creo que ahora tú vas a tener la suficiente claridad para entender que ahí todavía hay mucha mucha oscuridad en el sentido que las cosas no están claras, que hay obstáculos en medio o que esa persona sencillamente ya no está tan conectado contigo como tú con esta persona. ¿Ok? Ahora, recuerda que esto puede ser a la inversa. Puede ser que tú ya estés para otra cosa y esa persona sea la que esté porque al sentir la energía del rebelde aquí puede ser que seas tú quien esté a su bola y la otra persona es quien esté pensando ahora en ti. ¿Vale? ¿Qué es lo que siento? Que hay una nueva persona aquí. Una persona que ya conoces de hace tiempo con quien hay muy bonitos recuerdos. Quizás eso también puede estar en el escenario anterior. Es que esto me sale. El 6 de copas me sale cuando pregunto por la nueva persona. Vale. No, no. No tiene nada que ver con la persona anterior. Porque te iba a decir que quizás tú has estado esperando tanto a la anterior persona por los momentos bonitos que se vivieron. Pero no. Porque yo pedí esta carta respecto a esta comunicación que promete ser nueva. Puede ser que sí sea tu caso. Que a ti te quede todavía ese recuerdo de los momentos buenos que se vivieron con cierta persona y te das cuenta que ya eso no es lo que era. Que vivir del recuerdo es perder tu tiempo y por eso cortas esas cadenas con el pasado. ¿Ok? De igual manera siento que si viene una nueva conexión tú la vas a conocer también. ¿Qué pasa? No ha habido una conexión romántica entre ustedes. Una relación amorosa entre ustedes. Por eso pinta como una nueva persona a ti. No siento tanto que se reconecten dos personas de que ya hayan tenido algo que se hayan distanciado y que vuelvan ahora. Más bien lo veo en la ilusión no en la realidad. Lo veo como en un deseo oculto como si esperas que esa persona vuelva a ti. ¿Vale? Y que te vas a dar cuenta que no es viable al menos en este momento. Vamos a ver en Economía Economía para Leo Economía para Leo Economía para Leo ¡Wow! Aquí va a haber un cambio bastante importante. Entra un dinero para ti bastante importante. Sí, señor. Y es algo también... Mira, siento que te va a entrar dinero aquí de dos vías. una, una, es un subión rápido, un subidón rápido por un dinero, no sé si te debían, si no te habían pago y tú estabas esperando y no te acababan de dar, ese dinero te lo pagan, te llega. Pero por otra parte, veo como un ofrecimiento para hacer un trabajo, como si necesitaran de tu experiencia, de tus conocimientos para hacer algo. Te lo van a pagar. Quizás no es tanto el dinero, pero sí te va a aportar a nivel emocional a ti, te va a reportar beneficios también. Te va a gustar mucho este, este ofrecimiento, esta invitación a aportar de tus conocimientos o de tu trabajo y si vas a ser remunerado económicamente. ¿Qué es lo que veo aquí? Que este dinero también entra como lento. No, lo que siento es que te pueden pagar, por ejemplo, en dos partes. Tú vayas a hacer tu trabajo y te va a encantar lo que vas a hacer, pero es como si te fueran a pagar en dos partes. ¿Ok? Como muy similar a esta situación de que te pagaban o te pagaban hoy un poquito y después otro y que la persona no tenía y después, ¡puf! logras cobrar el dinero. ¿Qué más? Los enamorados, los amantes, no tienes de qué preocuparte. Aquí hay un, aquí hay un giro. Aquí hay un giro. Es verdad que no me muestran oro, solo me lo mostraron ahí. Pero yo siento, primera, que debes descansar un poquito más para tomar decisiones con respecto a algo. En este caso estamos hablando de economía. Yo siento que aquí se me va también un poquito al amor. Es como si el propio tiempo de descanso tuviera que aumentar y tú lo aprovecharías para tomar decisiones en el amor también. Son esos momentos en los que te llega esta claridad, en los que conectas con hacia adentro, dejas de escuchar las voces externas para tomar una mejor decisión. Sin embargo, siento que para ti se está abriendo un capítulo de abundancia, alegría, de satisfacción personal, de aprendizajes que te dan guau, sé lo que estoy haciendo, sé hacia dónde voy, sé que voy a estar mejor, puede estarte llegando una noticia que te va a encantar sobre un viaje, ¿vale? Pero sobre todo veo cierre de ciclos o si dependieras de un dinero que te deban para dar un viaje para hacer algo que estaba como ahí estancado. Te dicen descansa más, piensa un poquito más desde la calma y no desde el tormento, desde el escuchar esas voces que nos atormentan en el día a día. Busca tus momentos, mira, el carro, ahí está ese viaje, y la suma sacerdotisa, me encanta aquí la suma sacerdotisa porque vuelve a conectar con este espacio de la conciencia. Siento que va a ser un tiempo de introspección también, pero que va a desencadenar, bueno, que se rompan las cadenas que te han estado atando ahora. Recuerda que te pagan un dinero que te deben. Vamos a ver, mensaje del oráculo. arriesgate, aquí hay algo en lo que te vas a tener que arriesgar, sí señor, y lo veo muy conectado con la carta del rebelde, sí o sí, aquí ya hay que atreverse porque lo otro no da para más, sí señor, aquí se te va a poner una situación de, guau, mira, no es una casualidad, entre dos mundos no puedes estar todavía ligado al pasado, arrastrándote por el pasado y queriendo vivir el presente, no señor. Y, hacia el mar, nuevamente, déjate llevar por las emociones, este no es un tiempo de dejarte llevar por la mente racional, sino por la parte más emocional, por eso te piden que descanse y que pienses y analices pero desde qué postura, más desde las emociones, que analicen las cosas más desde las emociones que desde lo racional, porque es un tiempo que te invita a conectar con lo que tu corazón desea hacer más allá de lo que te dicte la razón, ¿vale? Mensaje de tu ángel de la guarda en este momento han salido, guau, han salido tres, pero honor hay que hacerle a los tres mensajes. Revelación, aquí está, es que esta carta de la conciencia la veo como una revelación. ¿Cuántos deseos maravillosos han sido frustrados por el miedo? ¿Cuántas veces la voz censora de la sociedad te ha hecho olvidarte de tus sueños? Ha llegado la hora de liberarte de las falsas creencias y de realizar tus sueños. Deja que tu corazón te guíe, confía en tu intuición, el momento ha llegado. No hay más nada que decir porque esta carta está resumiéndolo todo. Inspiración, una ola de inspiración y un mal de hermosas ideas están abriéndose paso en tu aura. Es importante que confíes en tu intuición en este momento. Presta atención a los pensamientos poco comunes que te vengan al espíritu y no los clasifiques inmediatamente como producto de tu imaginación. Muchas ideas maravillosas que han servido a la humanidad fueron ninguneadas al principio. Vamos a ayudarte a concretar tus ideas y a crear una nueva realidad de vida. Y joya. Cada acontecimiento de nuestra vida nos ofrece una nueva oportunidad para experimentar el poder del amor. Hay una joya oculta en cada lágrima. Ten confianza. Nosotros, tus ángeles, te guiamos en cada situación. Ha llegado la hora de que tú y tus seres queridos estrechéis vuestros lazos afectivos. Ten confianza. No hay nada que temer. Todo cuanto hay es amor. Mi querido Leo, ha sido una lectura maravillosa. Espero que a ti también te haya ayudado. Un beso grande. Bendiciones.